Las vacaciones son épocas de excesos, en la que comemos una gran cantidad de dulces y hacemos muchas comidas copiosas. Así una vez finalizan los días de fiesta, hay que desintoxicar el cuerpo. No se trata simplemente de adelgazar para perder los kilos ganados, sino de eliminar todas las toxinas acumuladas durante la Navidad. Cuando nuestro cuerpo acumula toxinas procedentes de los alimentos, se ponen en marcha tres mecanismos. Por un lado el hígado, encargado de procesar y enviar a los riñones las toxinas para que sean eliminadas a través de la orina. Por otro lado, el hígado, a través de la bilis, envía a los intestinos las toxinas para eliminarlas en las heces. Y por último la piel, que elimina las toxinas mediante el sudor. Una buena alimentación es clave para que el cuerpo se recupede después de los excesos. Se trata de ir poco a poco recuperando buenos hábitos para cuidar la salud tanto física como mental. Los mejores alimentos para desintoxicar el organismo después de los excesos son las frutas y las verduras. Para realmente cumplir nuestro objetivo debemos prestar atención a tres factores. Por un lado, deben tener un alto contenido en agua, como por ejemplo la piña. De esta manera, el organismo se depura mucho más rápido y además favorecemos el buen funcionamiento de los órganos. Por otro lado, las frutas y verduras tienen que ser esenciales para evitar picar entre horas. Alcachofas, bananas, manzanas, zanahoria y otras. Y por último, tienen que ser de temporada, ya que así tienen un mayor número de nutrientes. En ocasiones, la clave del éxito no está tanto en los alimentos, sino en la forma de prepararlos. Bebidas desintoxicantes, porque yo sé que en estas vacaciones hicimos muchos excesos y muchos desarreglos en nuestra alimentación. Pero tranquilos, porque aquí tenemos a la doctora Paula Jurípica, que nos va a ayudar a retomar nuevamente esa línea y a desintoxicar nuestro cuerpo. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y como siempre, nuestro salvavidas está en la naturaleza. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo prevenirlo, pero también cómo desintoxicar, cómo hacer ese buen proceso después de unas vacaciones, después de haber hecho esos excesos o esos gusticos que nos dimos después de estar en la playa, después de estar de paseo con nuestra familia. Porque a veces visitamos también a nuestros familiares y bueno, comemos de todo, porque la comida de mami es muy rica. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de eso y también cómo los detox o los batidos desintoxicantes, las bebidas desintoxicantes, deben de ir de la mano del buen cuidado con nuestro cuerpo, de buenos hábitos alimenticios y que no solamente, digamos, hacemos el batido o el té desintoxicante y seguimos nuestra rutina diaria. No, hay cositas de cambiar y hoy vamos a hablar especialmente de eso. No es así nomás, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿y qué le parece, doctora, si empezamos con el primero? Bueno, vamos a empezar con el primero y traigo sorpresas porque no vamos a hablar solamente de batidos y no vamos a hablar de bebidas que quizás hemos escuchado en muchas partes. A veces no sabemos qué tanta información tenemos, pero vamos a empezar con una muy importante y que no hemos hablado y vamos a hablar del bicarbonato de sodio con el limón y el agua. Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, quizás no lo hemos puesto en práctica, pero esta bebida tiene algo muy importante y es que nos vuelve alcalino nuestro cuerpo. Eso evita que las células cancerígenas se lleguen a desarrollar en algún momento. Hay muchos pacientes que tienen problemas de cáncer o han tenido anteriormente problemas de tumores benignos o tienen de pronto células cancerígenas activas y todos los días en ayunas se toman el agua, que es medio vasito de agua aproximadamente, con el agua. Sí, puede estar en temperatura normal, en temperatura ambiente. Ahí como lo prefiere la persona. Le vamos a echar media cucharadita de bicarbonato de sodio y lo vamos a revolver con unas gotitas de limón. Yo nunca me imaginé, cuando yo vi yo pensé que le digo, eso de verdad es bicarbonato, ¿verdad? Bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo? Lo que hace en nuestro cuerpo es que va a volver alcalinas todas las células de nuestro cuerpo y eso evita que se puedan desarrollar, se puedan convertir en células cancerígenas y puedan llegar a formar tumores, quistes o masas en alguna parte del cuerpo. Esto es ideal para los pacientes que tienen historial, por ejemplo, en su familia de pacientes que han padecido de cáncer, de que nosotros también queramos cuidarnos y prevenir la aparición de estas células. Las dos podemos tomar en cualquier momento, aparte nos va a ayudar a desintoxicar el hígado, es muy especial para los pacientes que tienen hígado graso o que desean eliminar toxinas, como lo que estamos haciendo precisamente ahora. ¿Y con colesterol, doctora, algo? No, esto no funciona. Triglicéridos y colesterol, el paciente lo puede tomar en cualquier momento. Ahorita te voy a explicar un té que sí nos va a ayudar para eso, para triglicéridos y colesterol, pero esto aparte de desintoxicar nuestro organismo, ojo, lo vuelve alcalino y eso evita que las células cancerígenas se puedan llegar a desarrollar. ¿Cómo me lo tengo que tomar? Lo debemos tomar todos los días en ayunas y debemos hacerlo aproximadamente por mes y medio o dos meses, que se vuelva una costumbre para todos nosotros, ¿sí? Hay una contraindicación especial por las gotitas de limón en pacientes que tienen gastritis o que tienen de pronto un poquito de reflujo o acidez, por las gotitas de limón, entonces en vez de tomarlo en ayunas, pues lo podemos tomar aproximadamente una hora después del desayuno. Nos va a hacer el mismo efecto y de pronto no nos va a caer un poquito fuerte por las gotitas de limón en los jugos gástricos. Perfecto, después, entonces sería de un mes y medio a dos meses. A dos meses, ese es el tiempo correcto, podemos descansar un mes y nuevamente lo volvemos a hacer. Conozco pacientes que lo hacen todo el tiempo, personalmente yo lo consumo y lo hago en todo momento sin de pronto límite de tiempo, pero de pronto para las personas que quieran hacer una desintoxicación correcta, lo puedan hacer durante mes y medio y creo que es suficiente. ¿Es un poco ácido, doctora? No, es completo, sabe como si fuera agua al tiempo, porque las gotitas de limón son muy mínimas. Sí, y por lo general el bicarbonato pues no presenta ningún tipo de sabor ni tampoco de olor o con textura, ahí lo podemos mirar y es algo muy normal. Aquí no lo puedes probar. Bueno, vamos con el siguiente entonces, doctor. Ojo, este, póngale mucha atención, ¿verdad? El otro mencionaba acerca de los triglicéridos y colesterol alto porque como hicimos un gran desarreglo, mucha gente consumió demasiada azúcar, demasiada grasa y puede ser de que empiecen a sentir todos esos síntomas del colesterol alto o de los triglicéridos, que se empiecen a marear, que el dolor de cabeza, entonces creo que esta sería una buena opción. Bueno, es una excelente opción porque normalmente el padecimiento de triglicéridos y colesterol elevado surge del hígado graso y probablemente muchas veces no lo sabemos, a veces vamos donde el doctor, nos hacemos los chequeos y nos dicen, tienes hígado graso, cuídate, ¿verdad? Con los alimentos, pero ignoramos que esto nos puede despertar en dos o tres meses o dos o tres semanas el padecimiento de triglicéridos y colesterol, pues si sigue el proceso de hígado graso. Entonces, el té verde es una infusión muy especial que lo podemos tomar a cualquier hora del día. Aquí si no hay horario especial lo podemos tomar, yo lo recomiendo en la mañana o en las horas de la noche. Es muy importante el té verde porque nos va a ayudar a limpiar y a desintoxicar el hígado. Ayuda y acelera el funcionamiento, el rendimiento del hígado y lo que va a hacer es que aparte de limpiarlo, también va a ayudar con toda la grasa que se va a las arterias y que puede generar los problemas de triglicéridos y colesterol elevados y que por supuesto nos puede crear otros problemas de salud. Y lo podemos comprar ya así, o sea, ¿ya lo venden hecho también o se puede realizar también en casa? Lo podemos realizar en cualquiera de sus presentaciones en té, es muy práctico para las personas que visitan el supermercado o que visitan las tiendas naturistas, lo podemos comprar o conseguir en té porque nos va a ser mucho más práctico. En cualquier hora del día lo podemos consumir, pero hay algo importante. En cuestión de té verde sí tenemos que tener un poquito de limitación y es que aproximadamente lo debemos hacer por 20 días o un mes. Solamente después de ese tiempo debemos parar el proceso porque a veces se nos va la mano con el té verde y ya puede ocasionar pues todo el efecto contrario y en vez de ser algo beneficioso puede ser algo perjudicial. Entonces yo lo recomiendo 20 días que podamos hacer el té verde de una muy buena manera todos los días, en la mañana o en la noche o a cualquier hora del día y eso nos va a ayudar para hígado graso, triglicéridos, colesterol y todo lo que significa la presencia de toxinas, grasa en la parte del hígado que recordemos que es el filtro de nuestro cuerpo y muchas veces no nos preocupamos tanto por él y nos dicen tienes hígado graso y a veces se nos convierte como de pronto en algo pasajero, en algo que nos podemos cuidar con la alimentación, muchas veces es así, con una buena dieta, cambiando los hábitos alimenticios, pues podemos ver resultados con respecto al hígado graso, pero muchas veces no y el hígado tiende a deteriorarse súper rápido. Hay pacientes que se enfrentan a una cirrosis hepática en menos de un mes, mes y medio. Entonces por eso debemos de cuidar tanto, tanto la salud de nuestro hígado. Entonces recapitulando, el té verde puede ser consumido a cualquier hora del día. Exacto. ¿Y cuantas veces? Porque ya dijo 20 días, eso sí, ¿verdad? Sí, una tacita al día, no nos debemos exceder, sí. Ya ve, yo escuchaba que había gente que decía, no, sos ilimitado, tómate lo que querás. Bueno, afecta, porque afecta el funcionamiento del hígado y ayuda a bajar muy rápido de peso y lo hacen de manera incorrecta. Y cuando bajamos rápido de peso, de pronto por estética, de pronto estamos alterando la tiroides, estamos alterando las hormonas, estamos alterando muchas funciones, por ejemplo, de los riñones y ya cuando nos damos cuenta, pues ya tenemos otras enfermedades que era lo que queríamos evitar. Entonces, una tacita de té verde todos los días, no importa la hora y lo debemos hacer durante 20 días solamente. Se puede volver a repetir aproximadamente a los seis meses. ¡Sí! ¡Wow! Sí, nosotros sé que hay que tener bastante cuidado con ese té que lo escuchamos mucho, ¿verdad? Que es muy bueno y sí es bueno, pero hay que seguirse en estas medidas. Exacto. Y no importa, por decir, si en algún momento nos ofrecen un té verde, lo podemos tomar, si nos antojamos de tomarnos el tecito, pues lo podemos hacer, pero ya no tan estricto o tan constante porque todos los días solamente se debe hacer 20 días y después descansamos. Muy bien, doctora. Aquí es infusiones y eso es muy importante porque pensaron que solo tal vez batidos, pero también existen las infusiones. Aquí teníamos esta agüita caliente porque también íbamos a hacer una que yo recuerdo que usted me recomendó en alguna ocasión y por eso ya la había escuchado, porque tenía un dolorcito justamente que le decía que no sabía qué era y me recomendó esta infusión. Bueno, porque hablando del hígado, pasamos a los riñones y es que vamos a hablar de la cáscara de la piña. La piña es excelente, un diurético muy, muy importante y muy especial que le va a servir tanto al hígado como a los riñones. Y esto se lo recomiendo muy especialmente a los pacientes que sufren problemas renales como la insuficiencia renal, pero también los pacientes que sufren de infecciones urinarias repetitivas, piedras o cálculos en la vesícula o en los riñones, que también una de las enfermedades que se dan o se generan por falta de una buena desintoxicación son las piedras en la vesícula o en los riñones. Entonces, para eso está la cáscara de la piña. Para eso tenemos nuestra agüita y lo que vamos a hacer es que en un litro de agua vamos a poner a cocer la cáscara de la piña. Por acá la tenemos ya preparada. Esa la lavamos bien la piña y luego la pelamos. Bien lavadita. Y ocupamos la cáscara. Exacto. Solamente la cáscara de la piña. Ahorita la vamos a consumir en otra cosa muy especial. Pero esta infusión es muy importante porque la vamos a dejar hervir un litro de agua y la cantidad de cáscara que vamos a poner son unas dos o tres rodajitas de este mismo tamaño que vemos aquí en un litro de agua. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a dejar enfriar y eso lo vamos a consumir durante el día. Es decir, no nos tenemos que sentar así como niños castigados a tomarnos el litro. No, debemos hacerlo durante el día. La piña nos puede servir para dos o tres vasos de agua de cáscara de piña al día y lo debemos hacer solamente por 10 días. ¿10 días nada más y lo podemos volver a repetir hasta cuándo? Más o menos tres meses después. Esto nos va a ayudar a deshacer lo que son las piedras o los cálculos en la vesícula, en los riñones, a limpiar los riñones, a desinflamarlos y también a eliminar la retención de líquidos. Que hay muchos pacientes que sufren depresión arterial elevada, diabetes y tienen problemas de retención de líquidos, pues esto nos va a ayudar para eliminar. Y creo, doctora, que también nos ayuda o hasta cierto punto nos obliga a tomar agua porque lo ponemos en un litro y usted se lleva ese litro y durante todo el día. O sea, yo creo que de ponerse la meta me voy a tomar este litro completito. Y hay personas que de pronto les sirve muchísimo para cambiar esos hábitos alimenticios que tenemos que de pronto se nos olvida por nuestras ocupaciones. Pero si tenemos la meta de hacernos el proceso de desintoxicación, también no es necesario padecer de estas enfermedades. Como cualquier persona que quiera hacer el proceso de desintoxicación, yo personalmente les recomiendo la cáscara de la piña porque es algo muy práctico, lo encontramos en toda parte. Lo podemos preparar, dejarlo enfriar y tomarlo. Tiene un muy buen sabor, no sabe amargo, no sabe mal y también nos va a ayudar muchísimo al proceso de desintoxicación. Ahora, doctora, de repente si yo quiero combinar los dos, puedo. Es decir, quiero mi tecito porque solo me lo voy a tomar una vez al día y puedo llevarme mi litro de agua con la piña y hacerlo al mismo tiempo o no se puede. Sí, lo puedes hacer al mismo tiempo. Incluso de las tres que hemos hablado, lo podemos hacer y combinar sin ningún problema. No nos va a dar ningún problema de salud ni ninguna consecuencia negativa. Y aparte, recordemos que tenemos tiempo límite. Entonces, ese tiempo también es el tiempo que armoniza nuestro cuerpo y que va a ayudar a complementar las tres. 20 días y 10 días. Exactamente. Y me estoy poniendo atención. Un mes este, ¿verdad? Sí. Ay, no, yo listo, le iba a preguntar porque yo quisiera hacer todos. Después de que usted dijo, tan grande, hacer todos. Y se puede hacer de una, por lo menos estos tres se pueden hacer de una sola vez. Y que son cosas muy prácticas que encontramos en muchos lugares, en todas partes y que obviamente podemos tener en casa, lo podemos compartir con nuestra familia. Aproximadamente los desintoxicantes, yo sí los recomiendo después de los 14, 15 años, que los niños puedan empezar a consumirlos después de esta edad y cualquier paciente con cualquier enfermedad, diabetes, problemas de próstata, pacientes completamente sanos que se dediquen al deporte, que sea por bajar de peso o por cuidar su salud por enfermedades preexistentes, en cualquiera de los casos lo pueden realizar. Doctora, si la persona normalmente va dos veces al día al baño o tal vez una, va a ser normal de que vaya más veces en el día por ser diurético. Exactamente. Sí, podemos presentar. No me tengo que alarmar. No, no hay que tener de pronto ningún tipo, pero estos síntomas van disminuyendo. Por ahí al segundo día de tomarlos ya vemos que nuestro cuerpo también se va normalizando. El primer día podemos ver algunos cambios, muy especialmente, por ejemplo, con el té verde que nos da un poquito de energía. Entonces, si te lo tomamos por decir en muy noche, de pronto ya para acostarnos, pues nos puede presentar un poquito de alteración, pero sin ningún problema, dormimos sin ningún problema y en el día nos va a dar un poquito más de actividad. En el caso de la cáscara de la piña, sí, vamos al baño mucho más seguido. Y me tengo que alarmar si veo la orina de otro color, porque la piña es bien, bien amarilla. Entonces, no sé si tengo que alarmarme si veo algún cambio en la orina. Normalmente, cuando consumimos la cáscara de la piña, todo lo contrario. La orina sale lo más pura posible porque estamos desintoxicando. Si no, tengo no como piña. Te voy a dar esta impulsión. Por favor. La cáscara de la piña no la recomiendo que se la tomen calientita, pues por los efectos que tiene. Entonces, que la dejemos enfriar bien y la podemos incluso meter en la refri. Como tú dices, cargarla en nuestro pachón, llevarla para nuestro trabajo en la botellita y podemos usarla durante el tiempo. ¿Cuánto tiempo la tengo que dejar? Aproximadamente unos 15 minutitos. Ya hirviendo, ¿verdad? Sí, hirviendo unos 15 minutitos. La apagamos y la dejamos reposar para que se enfríe. Falta otro, doctora. Este es uno de los más famosos, ¿cierto? Vamos con nuestro batido y es el batido desintoxicante. Y ahora que vamos a hablar del batido, sí quiero hablar de algo muy especial. Muchos pacientes y muchos televidentes que nos ven en este momento, quizás tomando nota, quieren hacer su desintoxicación. Todo esto lo podemos realizar, pero también tenemos que tener muy en cuenta que debemos cambiar algunos hábitos alimenticios. Hay pacientes que quieren hacer su proceso de desintoxicación, cumplen con tomarse su batido verde, por ejemplo, por la mañana, pero el resto del día es igual a todos los días de su vida. Entonces, debemos eliminar aguas gaseosas, bebidas alcohólicas, comida chatarra. En todo ese proceso no debemos consumir nada de eso. Debemos de tomar muchísima agua porque hay que recordar que al momento de hacer un proceso de desintoxicación, los que van a trabajar son el hígado y los riñones. Así que tenemos que tomar mucha agua pura para apoyar ese proceso tan importante. Y descansar bien. Es importantísimo descansar bien. Para que todo ese proceso sí se pueda dar armónicamente. Hay muchos pacientes que me dicen, doctora, es que yo llevo mucho tiempo haciendo el batido. O personas que quieren bajar de peso y no lo logran. Y es porque los hábitos no cambian. Siguen siendo exactamente lo mismo. Hay vida sedentaria, no practican ningún deporte, no toman agua pura. Lo único que toman es el batido desintoxicante. Sí les va a hacer efecto, pero muy lento. Entonces, ahí vamos a ver de pronto los peros, pero es que hay contraindicaciones. Entonces, ¿el que vamos a hacer es para bajar de peso? No, el que vamos a hacer es un batido verde. Lo que quise decir es que con todo esto debemos de cambiar los hábitos. O sea, por el motivo que sea, por salud, por estética, por desintoxicar o por el control de algunas enfermedades, que debemos de cambiar nuestros hábitos alimenticios para que todo esto funcione. Muy bien. Para este batido verde sí tenemos algo muy esencial y es que tenemos nuestra manzana verde. Tenemos el pepino. Por acá tenemos unas gotitas de limón. Que la manzana no debía faltar. Sí, la manzana verde muy esencialmente. La piña, que ahorita ya utilizamos la cáscara, ahorita vamos a utilizar la carne de la piña. Y el apio, unas ramitas de apio es lo que vamos a utilizar para poder hacer nuestro batido desintoxicante. Digamos que de todos es el rey de los batidos. Y es que tenemos muchas cosas verdes y hay que tener en cuenta que todas las verduras y frutas de color verde tienen muchas propiedades, especialmente antioxidantes. Entonces, aparte de ser diuréticas, de ayudar a eliminar toxinas de nuestra sangre, nos ayudan muchísimo a cuidar nuestra piel, nuestro cerebro, por supuesto a purificar la sangre, el hígado, los riñones, por el proceso desintoxicante y antioxidante que tienen todas estas frutas y vegetales. Ya sé por qué es el rey entonces. Porque hace todo, todo, todo. Muy bien, ¿cuál es el primer paso? Bueno, todos, este batido verde lo pueden tomar los pacientes diabéticos. A veces hay un poquito de peros, de pronto por la piña dulce o de pronto no. Es totalmente válido para pacientes diabéticos, pacientes que tienen estos problemas de salud. Importante cambiar nuestros hábitos alimenticios, tomarnos el batido verde. Y yo recomiendo que durante el día tomemos de 5 a 8 vasos de agua para apoyar ese proceso que va a ser nuestro batido verde y que nos va a ayudar muchísimo. Las gotitas de limón pueden ser opcionales para los pacientes que de pronto tengan la contraindicación. El batido sí se debe tomar en ayunas. Entonces, si evitamos las gotitas de limón por algún problema gástrico, lo podemos hacer sin ningún problema, no va a alterar. Y también hay otras personas que ponen, yo creo que han escuchado, que ponen otros ingredientes como lo es el jengibre, la hierbabuena, la espinaca. Totalmente válido. Lo que no es válido es colar el jugo. ¿Cómo le dicen ustedes? Sí, con la carla en cabal como la... Eso. Es como la cascarita que queda, ¿verdad? Exacto, sí. Y a veces es un error porque normalmente cuando nosotros sacamos todo eso, estamos sacando la fibra y estamos sacando todos los nutrientes que tienen algunas frutas en la cáscara. Entonces, si hacemos esto, pues ahí estamos botando medio trabajo a la basura. Entonces, no se debe de hacer. Lo podemos hacer en licuadora, lo podemos hacer en extractor de jugos. En cualquiera de los casos es totalmente válido y nos va a ayudar muchísimo. Doctora, hay una pregunta. Porque a veces la pilla no es tan dulce, entonces para muchas personas puede ser difícil tomarse este batido. ¿Será que vale ponerle algún endulcorante natural, este, de algo así? Sí, sí se podría. Sí, lo podemos hacer con miel. Yo acostumbro echarle una media cucharadita de miel. Lo podemos hacer y va. Media, Dani. Sí, media. Para Dani no se puede confiar, doctora. Y por eso decimos que media, porque seguramente le van a echar una, ¿no? Una cucharada. Entonces, vamos a hacerle media cucharadita o una cucharadita de miel a nuestro batido y nos va a quedar muy, muy rico. Y es muy especial. Nosotros cuando lo consumimos por la mañana, ustedes van a ser testigos de que cuando lo consuman van a sentir ese fresco en el estómago. Va a ayudarnos a hacer la digestión correcta durante el día y nos va a hacer sentir muy bien, con mucha energía. Vamos a empezar a quemar también grasa visceral y nos va a ayudar a desintoxicar la sangre, el hígado y los riñones. ¿Cuánto tiempo dice, doctora? Normalmente con el batido verde, yo sí me voy por los 20 días, que podemos hacerlo diariamente. Eso lo podemos hacer como una rutina diaria todos los días y lo podemos volver a repetir a los tres meses sin ningún problema. 20 días, paramos y a los tres meses volvemos y lo repetimos y va a ser muy importante, lo podemos también consumir y compartir en familia. Aquí yo ya traje todos los ingredientes. El pepino lo podemos pelar, la manzana verde, ves cómo se va poniendo de la coloración que se va oxidando. Entonces, por eso los batidos se hacen y se toman inmediatamente, especialmente los batidos verdes. Porque si nosotros dejamos el batido, por decir, en la nevera, en el refrigerador, va a perder todos los nutrientes y además se va a oxidar. Sí, así estamos viendo que cambia de color bien rápido. Bien rápido. Aquí vamos a echar. Ahí va todo, va el pepino, la manzana y el apio. Sí, de esta cantidad que yo puse, puse una ramita de apio, puse media manzana verde y puse medio pepino. Es como que si fuera una taza. Exactamente, sí. Aquí vamos a poner el vaso. Un vaso de agua completa. Y piña le vamos a agregar. Sí, aquí le vamos a agregar la piña. Ese es como que si fuera media taza. Media taza, sí. Ahí está. Exacto. Las gotitas de limón, como mencionamos, también es opcional. Y si no me lo logré tomar en ayunas, doctora, ¿me lo puedo tomar durante el día? Después del desayuno. Después del desayuno sería muy importante. Ah, pues ya puedo tomármelo. Sí, y recomiendo que si lo vamos a tomar después del desayuno, cualquiera de estos sea una hora después de haber consumido alimentos para que tenga un buen proceso. Ah, ya puedo, doctora. Ya puedo, ya puedo. Sí, suena rico, la verdad. Sí. No lo vaya a colar. Ah, porque es lo primero que se le va a ocurrir. Sí. Yo iba a decir, yo veo que no hay ni siquiera necesidad de colarlo. No, y es muy rico. Al momento, obviamente, de tenerlo en la boca, vamos a encontrar algunas sensaciones que de pronto, cuando hablamos de jugo de batido, pensamos que es un líquido total. ¿Cierto? Entonces, no, nos encontramos con fibra, nos encontramos con todo, pero es completamente válido. Es un vaso. Pero lo que hice, como lo hice en un vaso de agua y le agregué todas las frutas y las verduras, entonces salieron dos vasos. Esto es para compartirlo. Lo podemos hacer con nuestra pareja en casa. No peleamos. Antes de salir por la mañana. ¿Verdad? Sí, pensó en ti. O Ilana pensó en ti. Porque el primero ya era mío. Sí. Entonces, aquí tenemos los dos batidos. Doctora, y yo vi de que el pepino lo peló. Sí, puede ser también opcional. El pepino tiende a tener de pronto la cáscara un poquito más fuerte, más gruesa, entonces al momento de tomarlo puede que sea un poquito molesto, pero algunas personas, pero lo podemos hacer con cáscara o sin cáscara, igual es totalmente válido. La que no debemos pelar es la manzana. La manzana sí, definitivamente la debemos dejar con la cascarita y el apio también bien lavado. El apio y todas las verduras que nosotros vamos a hacer aquí, las debemos desinfectar y lavar muy bien. Hay verduras y frutas que en su cáscara se alojan algunas bacterias, virus y microorganismos que son difíciles, incluso muchas veces con agua, cuando los lavamos con agua y jabón, no salen y se quedan ahí ocultas, no son visibles al ojo humano. Entonces yo sí les recomiendo de que lavemos bien nuestras frutas, nuestras verduras, nuestros utensilios antes de preparar estos alimentos, especialmente por la bacteria, el helicóptero, el piel. Doctora, le quedó riquísima. Sí, es súper rico. No lleva ni siquiera, yo siento que no debería llevar ni siquiera miel, porque ya la piña con ese saborcito. La verdad es que está bien bueno. Y a ti te encanta el dulce, ¿no? A mí me gusta el dulce, pero ahorita, la verdad es que ahí tenía ya el sobrecito, en la mañana dejé uno de reserva, pero creo que no es necesario porque el sabor. Es súper rico, sí. Es muy bueno. Si usted le tiene miedo a cómo va a saber el pepino o el apio en un batido, puede se ver mal. La verdad es que se pierde mucho el sabor, como que reina más la piña, ¿verdad? Y se siente solo el... Yo siento el apio. El apio, sí. Pero es delicioso y es algo también muy importante, no lo debemos reemplazar por el desayuno, ¿sí? Debemos tomar nuestro batido verde, esperar aproximadamente una hora para consumir alimentos, siempre lo digo, igualmente cuando consumimos algún tipo de medicamento natural, debemos esperar aproximadamente una hora para poder consumir alimentos para que se haga bien el proceso de la digestión de los tratamientos o de los batidos o de los té o las infusiones. Entonces, debemos desayunar tranquilamente, evitar las grasas saturadas, hablamos de los salchichas, tocino, todo lo que también hemos hablado. El panizado. Todo esto, evitar mucho el consumo de sal y el consumo de azúcar, limitarnos bastante en eso, tomar de 5 a 8 de vasos agua al día y si tomamos bebidas alcohólicas, gaseosas o consumimos grasa saturada durante el proceso, estamos restando días. En vez de decir, ya llevo 8 días con mi batido desintoxicante, pues debemos decir, sí, 2 o 3. Ay, no, qué cariño. Eso. Entonces, pues si queremos ver un buen proceso y que nuestro cuerpo funcione en armonía, pues yo recomiendo dejar a un lado estos productos para que nuestro batido verde y todos los productos desintoxicantes puedan hacer buen efecto. Hay todos estos, todo lo que vemos nosotros, aparte también el jengibre y la cúrcuma, todos son diuréticos. Entonces, si nosotros usamos la piña en una ensalada, en un juguito de piña, la manzana la comemos todos los días, también estamos haciendo ese proceso y lo estamos incluyendo en nuestra dieta y en nuestra alimentación. Doctora, qué buena lección lo que hemos aprendido ahora, así que si usted quiere hacer uno de estos, póngalo en práctica. ¿Cuáles son sus redes sociales o los contactos para hacer cita? Claro que sí, en Naturalma nos encuentran en Facebook e Instagram como Naturalma El Salvador y pueden reservar el espacio en San Salvador o San Miguel al 7601-0696. San Miguel al 7601-0696, tratando todos los problemas de salud y también con nuestra nutricionista que siempre da guías personalizadas para diferentes enfermedades y problemas de salud. Perfecto, posiblemente después de esta vacación, así ahorita que dijo salchichas y todo, ahorita ya no quiero, ya no quiero. Así que si usted de verdad quiere y siente que ya el cuerpo le está pidiendo ese detox, pues lo puede hacer a través de cualquiera de esas infusiones o también el batido. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes muchísimas gracias como siempre por la invitación. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Doctora, de verdad.